Libra o Zulia ¿Qué nos va a regalar Libra? Una canción de violeta Es la primera vez que mando el Zulia Sabrón lo da cuenta Lo acaba de decir, ¿eh? No sé si algo mal No sé si decirlo No sé si callar ¿Qué estás haciendo tan dentro de mí? O entre todos ya no quieres decir Libra o qué siento Me interrúes y terminas la oración Siempre tienes la razón En el Padre libre todo es siempre El Padre libre ya Ya me lo sé Quizás hasta no respirar Solo respirar muy lento Recuperar cada día en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? ¿Por qué yo no puedo acostumbrarme aún? Diciembre ya llegó Ahora si puedes Libra, ¿qué sientes? Dime a quién quieres Y te hace feliz Interpretar una canción Es muy difícil Cada una de ellas estuvo trabajando en esto Y bueno, Cande justo hoy Deleje una canción Que llegaba mucho En este sentido de letra Y bueno, la verdad es que En el canto Y en todas las cosas Que son referentes a la artista Se trabaja con las emociones Y no es fácil Cuando uno tiene una emoción real Llamarlo de esta forma Gracias